Hola, muy buenos días. Qué bueno que nos dejan acompañarlos muy temprano. Empezamos ya a revisar cómo se va a reportar el tiempo en las próximas horas. El frente frío 48 sobre el noroeste del país dejará lluvias y viento moderado. En algunos puntos las rachas pueden ser fuertes, incluido Chihuahua y el estado de Coahuila, en donde puede presentarse así, sobre todo en puntos altos. Mientras que las lluvias, pues en esta ocasión casi desaparecen en el noreste del país, en algunos puntos del centro de la República Mexicana puede mantenerse esa posibilidad de lluvia, pero en la ciudad no. Acá ya la temperatura va a ir en aumento. Vamos de los 12 a los 27 grados para hoy. El cielo parcialmente nublado por la tarde, pero descartamos lluvias. Esta noche la temperatura marcará 19 grados y el cielo parcialmente nublado. A pesar de esas condiciones de cielo, no se preocupen, ya no hay lluvias estimadas o pronosticadas en el corto tiempo. Mañana ya comienza fin de semana. Lo que sí estaremos observando es un cambio en el cielo, en sus condiciones, mayormente nublado, viento moderado. Esto no cambia las temperaturas. Seguirán altas por la tarde, quizá un poco más, 15 a 29 grados en horas de la tarde para mañana en la ciudad. Sábado cielo parcialmente soleado, 16 a 27 grados en cuanto a las temperaturas. Mientras que el próximo domingo va a llegar otro frente frío. Ese frente frío va a bajar otra vez la temperatura de 11 a 20 grados después de tardes cálidas. Viene esta reducción por este nuevo frente frío. Volverá cielo mayormente nublado, viento moderado y la presencia de algunas lluvias. Próximo lunes y martes ya no habrá nada. Si acaso el lunes todo el día será muy fresco y el próximo martes ya esperamos que las temperaturas otra vez estén cerca de los 15 a los 28 grados. Es el pronóstico para los siguientes cinco días en Saltillo, en el resto del estado de Coahuila. Puntos del norte ya llegando a los 30 grados hasta 32 para hoy por la tarde en Frontera, en Parras, 15 grados temprano. Muy fresca la mañana en Arteaga y de acá nos vamos hasta la región centro. En Monclova, 16 grados temprano, 31 por la tarde. El cielo parcialmente soleado viernes, mismas condiciones de cielo. Mañana cambia el viento y su velocidad. Mucha precaución para mañana por la tarde. De considerar que la temperatura va a llegar hasta los 36 grados. Calor para hoy en la laguna, 33 grados. Cielo parcialmente soleado y nublado y muy caluroso. No hay lluvia. Mañana cielo mayormente nublado, pero tampoco habrá posibilidad de lluvia en las próximas horas. Amanece con 14 grados en Ciudad Acuña. Muy fresco, muy temprano. 16 para Piedras Negras, 30 por la tarde, 33 mañana. Este fin de semana y lo que resta de esta semana en general. No hay lluvia ya para Sabinas y tampoco para Monterrey. Al menos no por ahora, porque a partir del domingo cambia la situación otra vez. 28 grados de temperatura máxima, ligeramente caluroso y brumoso con cielo parcialmente soleado. Mañana vuelven los periodos de nublados, pero no regresa por ahora la presencia de lluvias. Hasta aquí en la información. Continuamos. Buenos días.